Envuelto en las sombras de la noche oscura Galopeando fuerte voy estirando leguas El pampero sopla con fuerza aulladora Y arreando mi tropa yo voy cuasi a ciegas Mi poncho flamea mesmo que bandera Pegado a la cara me tajea el barbijo Una lluvia alada me entume los huesos Tanta adiós se olvida que somos amigos Viento y lluvia pa' mi eso no es nada Mil veces más daño me hacen tus recuerdos Y aunque ya estoy hecho al rigor de esas penas Soy oso angustiado china si tenuembro Me amargo si pienso que las ilusiones Que en tropa confiada yo arrié en tu cariño La fue dispersando tu inconstancia loca Y cuando en el recuento no quedó ni un ovillo Por más que quiera olvidarla Voy atago a su recuerdo Lará Lararíralará Lará Lararíralará Yo te quise mucho y en todavía te quiero Pero en esta vida no hay cosa pareja Con un lazo fuerte tu traición un día Me manió al palenque triste de las penas En la caña quise pero ha sido al niudo Rumbo pa'l olvido llevar mis tristezas Seguiré penando si ese es mi destino Hasta que se acabe mi pobre existencia Pensar que pa' llenarte de dulzura Yo puse en mis labios la miel de mis ansias Que para el rodeo en el campo de mis sueños Y lleno de ternura me maní en tu cancha Hoy solo me queda el triste consuelo De trenzar recuerdos en mis noches largas Destino herrecero que arrea sus penas Junto con la tropa camino etablada Su traición marcó mi huella Y alumbran sus ojos negros Larooo Larar-tir-ra-laralea Laroooo Larooo Laii-ra-ra Lai-ra-ra Lai-ra-ira Amén